Estamos ahora a isolamento Por aquí popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con el video importante Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Suscríbete para más videos como este Comenta en qué país debería visitar los chicos de BTS Y dar un concierto, Corea y más Así que sin más, iniciamos con el video Y se anuncia el ranking de reputación de la marca para cantantes para diciembre El Instituto Coreano de Investigación de Negocios reveló el ranking de reputación de marca para cantantes del mes de diciembre El ranking fue determinado a través del análisis de los cantautores, de la cobertura, de los medios, participación del consumidor, interacción y los índices de conciencia Usando la información recopilada del 25 de noviembre al 25 de diciembre BTS lidera el ranking de este mes con una puntuación de 13.527.470 Aunque es un 11.93% de disminución del mes pasado, también logra el primer lugar BTS ha provocado olas en los medios durante los últimos meses Con sus primeros conciertos con audiencias en dos años en el Sophie Stadium en Los Ángeles Con su victoria del Artista del Año en el 2021 American Music Awards Y el lanzamiento de sus cuentas de Instagram Al inicio de diciembre el grupo anunció que tomarían un periodo extendido para descansar En segundo lugar está el cantante de trot, Lin Jung Wong Con una puntuación de 12.970.200 Un 14.37 de disminución del mes pasado Donde logró el segundo lugar El nuevo grupo femenino de Starship Entertainment Y debutó en el ranking de reputación de la marca de cantantes en tercer lugar Con una puntuación de 4.849.080 Una declaración para el estatus de rookies monstruo del grupo Muy similar en cuanto al quinto lugar está IU Y el cantante de trot, Lee Cha Wong Con una puntuación de 4.753.396 Y 4.742.462 Respectivamente IU y Lee Chang Wong Intercambiaron sus posiciones en el cuarto y quinto del mes pasado Aunque ambos disminuyeron en sus puntuaciones Con IU registrando un 9.52% De disminución Y Lee Chang Wong con un 26.74% Y bueno la lista del top 10 es la siguiente 1 BTS 2 Lin Yong Wong 3 Ive 4 IU 5 Lee Chang Wong 6 Espa 7 Blackpink 8 Veo 9 Limujin Y 10 Young Dong Wong Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawai 5.000 pesitos Así que si quieres ganar descarga la aplicación Kawai Utiliza mi código que es Kawai147999247 Y gana como yo Simplemente viendo videos de BTS Y Jin de BTS rompe el récord de estilo Gangnam Style de Psy con su Super Tuna El ejemplo reciente con su exitosa canción Super Tuna del miembro de BTS Jin Fue en su cumpleaños de Jin que sorprendió a todos sus fans Al lanzar una canción genial titulada Super Tuna En su creación en solitario que se lanzó en el canal de YouTube de Bangtan TV Esta canción está creciendo y batiendo récords ahora Jin incluso superó a Psy y su Gangnam Style La canción Super Tuna que tiene Jin haciendo algunos movimientos de baile lindos pero locos Ha superado los 35 millones de visitas No solo eso, esta canción ha sido tendencia en la posición número 1 durante 16 largos días Jin se ha convertido en el primer artista solista del K-Pop en dominar el lugar número 1 en la categoría de música de YouTube En todo el mundo durante 16 días Anteriormente este récord lo tenía Gangnam Style de Psy Ahora Super Tuna está por encima del estilo Gangnam Y todos los fans de Jin están regocijándose con este logro Desde que ha salido la canción Super Tuna Army comenzó con el desafío en redes sociales Los fanáticos comenzaron a publicar videos que mostraban sus extraños y divertidos pasos de baile de peces Sin embargo Jin se sintió avergonzado con eso En Weavers hizo una publicación que decía No chicos, no hagan un desafío de Super Tuna Que ni siquiera planeé No, estoy tan avergonzado Si se convierte en un negocio más importante la empresa podría querer hacer un segundo verso Te recordamos que Jin estrenó su nueva canción de Super Tuna durante su cumpleaños Después de que los internetas llamaran a Super Tuna el nuevo Baby Shark El creador de la pegadiza canción para niños publicó su propia versión en YouTube Aquí les presentamos el dance cover de Pinkfong del viral Super Tuna Dance Dijeron en la descripción del video Y la marca de fideos coreana Paldo tiene como nuevo objetivo lanzar envases 1.2 veces más grandes que el tamaño normal Esto en respuesta a Namjoon de BTS que lo sugirió durante su último live Y Kmedia informa que la cobertura de los medios de comunicación en el extranjero sobre Corea del Sur aumentó en 10 y 20% este año Las razones principales se deben a BTS, Paradise y Squid Game También BTS ha sido el más reproducido en YouTube durante esta semana con 180 millones de visitas Y Hyundai compartió nueva imagen de BTS en Instagram, la cual es esta Y Christmas Tree debuta en el lugar número 141 de la lista de Spotify Global Con 1.46 millones de streams La banda sonora de Christmas Tree obtiene el debut más grande de streaming para un solista coreano en Spotify Global Chart Y Christmas Tree de Taehyun debuta en la posición número 1 de la lista de Worldwide iTunes Soundchart Y Baller de BTS ocupó el puesto número 1 en la lista Total Singles de Oricon Japan De este año con 1.809.650 puntos Y J-Hope de BTS rompe internet con esta foto de RM RM publicó fotos y subtituló conjunto de fotos Y J-Hope no decepcionó cuando publicó esta foto de Polaroid en su Instagram de RM Y prácticamente rompió internet Después volvió a publicar la foto con un emoji de risa Y Jungkook de BTS tiene novia, surgen rumores La actriz Lee Yuvi es la celebridad que se vio involucrada en las sospechas de un noviazgo junto a Jungkook Pues además un canal de YouTube se encargó de enlistar supuestas pruebas que apoyaban esta teoría Sin embargo pasaría poco tiempo para que las empresas de ambas celebridades respondieran a estas especulaciones ¿Qué dijeron sobre los rumores de citas? Luego de las sospechas de que estas celebridades eran novios Poco a poco salieron a relucir para que fueran negadas de manera contundente BitHeat anunció que era falso que tuvieran una relación También anunció que tomarían medidas legales contra aquellos que difunden rumores maliciosos Mientras tanto la empresa de la actriz Lee Yuvi también señaló que se trataría de sospechas infundadas Pues la chica ni siquiera conoce a Jungkook en persona Y de hecho dentro de BTS solo una vez coincidió con Suga hace tiempo Aunque todo ha quedado resuelto y las empresas pusieron fin a los rumores ¿Tú qué opinas sobre este caso? Y las agencias de Jungkook de BTS y Lee Yuvi niegan los rumores de citas Recientemente un youtuber que publica contenido sobre estrellas de K-pop subió un video Que afirmaba que las dos estrellas estaban saliendo Según el video Lee Yuvi es fan de Jungkook y participó en Lovestagram Al publicar corazones morados en su cuenta de Instagram Además se señaló que el hermano mayor de Jungkook y la hermana menor Lee Yuvi Se siguen en las redes sociales Además el youtuber compartió que las dos estrellas usaban ropa y brazaletes a juego Y que Jungkook se ajusta en la descripción de Lee Yuvi de su tipo ideal Que es un hombre varonil con ojos bonitos El 27 de diciembre la agencia de Lee Yuvi Why Blom Entertainment comentó Este es un rumor infundado Las noticias de citas de Lee Yuvi y Jungkook no tienen sentido Nunca se han visto y no se conocen Entre los miembros de BTS Lee Yuvi conocía a Suga Pero esto fue hace mucho tiempo Ni siquiera sabemos si están en contacto en estos momentos El mismo día la agencia de Jungkook Beat Hit Music Declaró que no es cierto que Jungkook está saliendo con Lee Yuvi La agencia está tomando acciones legales regulares contra publicaciones maliciosas Información falsa relacionada con BTS Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte para más videos como este Dale like si llegamos a 500 likes Porque haré otro video como este Sígueme en mis redes sociales Activa también la campanita Y nos vemos en el próximo video Añón